Gente, hoy es el día. Lo primero de todo, se actualiza el antivirus, eso es lo más importante. Lo segundo, lo más importante también, tenemos por ahí una luz sagrada que nos está diciendo que esta actualización es la mejor que ha recibido Black Clover Mobile en toda su historia. Season 5 a punto de aparecer con muchas sorpresas que no esperábamos. Así que quédate aquí en el videíto para saber absolutamente todo lo que va a entrar en esta Season 5, que, ojo, vienen muchas más sorpresas de las que esperábamos, de verdad. Muy, pero que muy contento con lo que he leído el día de hoy, así que vamos allá. Todo esto lo tenéis ya en la información dentro del juego, lo podéis chequear vosotros mismos, pero aquí estoy yo para traeros toda esta información resumida y que os enteréis de absolutamente todo. La actualización, el martes 7 de marzo, que se llevará a cabo entre las 5 y las 11 de la mañana. En este caso, por este mantenimiento, recibiremos 320 cristalitos de recompensa. Normalmente, si no recuerdo mal, son 270, así que nos aumentan la recompensa de estos cristales, que siempre está bien. ¿Qué es lo más importante que vamos a tener en esta actualización? Pues bueno, tenemos la introducción del capítulo 9, el capítulo del reino o el bosque de las brujas, donde procederemos con la historia, intentaremos ayudar hasta para que se cure sus brazos y conoceremos a uno de los personajes más asquerosos de la serie, como sería la reina de las brujas. Nos pasaríamos con lo segundo más importante, esto ya son cosas que sabíamos y es que tendremos el nuevo banner de ceremonia con Charlotte y con Magna, dos personajes imprescindibles. Sobre todo Charlotte, Magna es un personaje que podéis dejar un poquito más de lado, pero Charlotte es muy importante. ¿Cómo podemos conseguir a Charlotte? Pues bueno, la sacamos con la llave y mi recomendación es que en este banner no os calentéis mucho. Si queréis tirar, evidentemente los dupes de Charlotte son muy buenos y la carta de Charlotte es muy buena. Pero esto, como siempre, depende de vosotros y de vosotras. Aparte de eso, tendremos un banner de este pub, en el cual por cristales de pago podremos conseguir también cosas relacionadas con, ojo, Charlotte y Magna. Por norma general, o por lo menos yo si no soy imbécil, creo que este tipo de banners suelen ser de un personaje, pero no sé si es que van a sacar dos banners de pago en el cual podremos hacer la rotación completa y asegurarnos uno de los personajes o algo por el estilo, pero aún así, oye, me parece interesante, ¿no? Así que lo iremos viendo, os lo diré cuando salga dicho banner si merece la pena o no, no lo creo, porque al final vienen personajes mucho más importantes como podría ser Mereo Leona, los cuales nos tenemos que asegurar, ¿no? Pero bueno, continuamos, vamos para allá, todo esto será actualizado desde el día, técnicamente todos estos eventos serán realizados desde el día 7 hasta el 21 de marzo y como estaremos viendo por aquí, empezamos con la celebración de los 100 días. Nos van a regalar un multi y aparte un frame, lo que sería un marquito para nuestra cuenta, con el cual podremos celebrar estos 100 días de Black Clover Mobile. Ya sabéis que es una tontería el tema de los marquitos, pero a mí personalmente me hace bastante gracia y creo que llama bastante la atención, ¿no? El hecho de poder conseguir todos los marquitos que va ofreciendo el juego, creo que le da a una cuenta un toque especial, por lo menos a mí me gusta, ¿no? A mí personalmente me encanta. Tropical Retreat Event, ya os lo dije anteriormente, vamos a poder conseguir aquí a Vanessa y a su carta, aparte de más cositas como equipamiento LR a elección y más cosas. Ya veremos qué tal es el evento, si es exactamente igual al de Asta o distinto, porque el de Asta no merecía la pena para nada farmearlo, más allá de evidentemente conseguir lo que serían sus cartas y cosas por el estilo. Pero este sí que va a merecer bastante la pena, porque bueno, por supuesto, Vanessa es mucho más importante que sea esta, por lo que se ha visto en el PvP a tiempo real, en los torneos en los cuales Vanessa ha tenido bastante importancia. Así que, insisto, no os olvidéis de farmearla, al menos una vez, tanto su carta como el personaje. No sabemos cuántas copias nos van a dar de cada uno, pero cuántas más, mejor. ¿Se podrá conseguir Vanessa más adelante, así como los personajes de la Season 3? Entonces, seguramente sí, seguramente en algún momento este tipo de banners aparecerán también como reruns, aunque técnicamente no hayan estado nunca, ¿no? Evento de ruleta, en el cual por hacer tareas conseguiremos tiros y con esos tiros giraremos la ruleta y en la ruleta conseguiremos diferentes recompensas. ¿Cuáles son esas recompensas? En fin, ya lo veremos. Luego tendríamos la carrera de las escobas, también, más de lo mismo, conseguiremos tries para poder hacer carreras de escobas y si ganamos dichas carreras conseguiremos recompensas extra. Al final, todo esto es contenido que técnicamente no es jugable, que son técnicamente minijuegos, pero que nos dan muy buenas recompensas para poder progresar en nuestras cuentas. Tendríamos el nuevo bingo, también maravilloso, desde el día 21 hasta el 4 de abril. Recordad que en este bingo podemos conseguir dos multis totalmente gratis. A mí este evento me alegra la vida, parece ser que vamos a tener uno en cada Season. Yo personalmente estoy contentísimo. De nuevo, os pido perdón por la voz, estoy muy jodido. En fin, tendremos el típico evento de Burning Time Event Update, es decir, los típicos eventos que van a estar apareciendo. También tendrán, pues, lo que sería esto que normalmente tenemos por aquí, de pásate no sé cuántas veces esto y consigue recompensas, ¿no? Esto es bastante habitual, no creo que nadie no sepa lo que es, pero básicamente por hacer X veces cierto contenido, pues te dan recompensas extra. ¿Cuáles son esos contenidos que vamos a tener disponibles? Pues bueno, tenemos muchísimos eventos disponibles. En este caso, vamos a tener el evento de la raid, ahora veremos qué es lo que nos ofrece. El evento de crear equipamiento o design, bueno, sí, técnicamente de crear equipamiento. El evento del squad boss, también muy importante, muy buenas recompensas dentro de ese modo de juego, que esperemos por fin podamos matar al boss o pegarle al boss incluso si ya se ha muerto, que es algo bastante importante. Tendríamos el evento de arena, donde también conseguiremos recompensas, el evento de upgrade de equipamiento y el evento de arena. Esto, básicamente, lo vamos a poder hacer gracias a estos modos de juego. Raid Battle Gigas, que vendrá, y ojo, supuestamente, bufado, como ya está en JP, es decir, con, supuestamente, no sé si más dificultad, algo por el estilo, pero quizá la tienda nos traiga, como en JP, dos dupes genéricos. Esto no os lo puedo asegurar, pero definitivamente puede ser algo que puede ocurrir eventualmente. Personalmente, yo creo que no deberían hacerlo, porque que nos den más dupes significa que la gente necesita meter menos dinero, y eso es objetivamente peor para el juego, pero bueno, definitivamente sería una buena noticia, para qué negarlo. Luego tendríamos el Halls of Illusions, cinco pisos extra, los cuales vamos a poder hacer con ciertas condiciones, quizá, es decir, tienes que pasártelo sin healers, tienes que pasártelo sin mimosa, cosas por el estilo. Por ejemplo, en JP, los últimos eventos de este estilo sí que han tenido ese tipo de restricciones, pero gracias a este modo de juego vamos a poder conseguir cristales negros, lo cual es maravilloso, equipamiento LR a nuestra elección, y también piedras de transformación de atributo, que esto realmente no sé qué es lo que es ahora mismo, y ojo, cosa que a mí me gusta mucho, también algún marquito para nuestra cuenta, que a mí, insisto, me gusta muchísimo. Arena Gameplay Update, evento de arena donde vamos a poder utilizar, donde solo vamos a poder utilizar personajes S-R, O-R, ¡guau! Muchas ganas de probar esto, a ver qué es lo que eso nos ofrece, hasta el momento habíamos tenido restricciones del estilo, pues no se pueden utilizar healers, no se pueden utilizar supports, no se pueden utilizar tanques, pero ahora no se pueden utilizar personajes S-S-R, ¡guau! A mí esto me flipa, de verdad, con muchas ganas, porque al final esto le da muchísima vida al juego, y tienes equipos bastante variados, y a mí personalmente me gusta, ¿no? Luego tendríamos por aquí el Squad Boss, insisto, aquí podremos conseguir monedas, en las cuales podremos conseguir muy buenas recompensas. Cosas relacionadas con los packs, es decir, me muero, y a ver si corto esto, a ver si me acuerdo, yo creo que no, ahí, el evento de Top Up, donde pues bueno, por gastar, 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 vas a conseguir recompensas extra, normalmente yo me suelo gastar, no se lo voy a mentir, unos 300€ cada vez que sale este tipo de eventos en general. El Battle Pass, evidentemente, donde a priori podremos conseguir esa carta gratuita, bueno, gratuita, esa carta garantizada por simplemente pagar el Season Pass, es de las cosas más importantes, para mi gusto, que se puede hacer con el, con dinero en este juego, insisto, comprar ese Battle Pass, creo que es lo más interesante, y ojo, cuidado, porque aquí viene lo importante. Other Updates, New System, en este caso, vamos a tener el equipo de, bueno, la actualización de trascendencia de equipamientos, esto que es, ya os lo he explicado anteriormente, es básicamente dupear tus equipamientos, vamos a necesitar, para poder dupear, por ejemplo, un látigo de los de ataque, vamos a tener que necesitar otros, creo que eran 10, no os lo puedo asegurar, al final esto es algo que veremos mañana, pero básicamente para poder desbloquear todo el potencial de esta pieza de equipamiento, lo que haría que sería desbloquear una estadística extra, y aparte le estaríamos dando más estadística principal, pues básicamente vamos a necesitar, creo que son 10 copias de, por ejemplo, este collar, luego 10 copias de esto, y es básicamente piezas LR, vamos a necesitar muchísimas piezas LR, así que espero que hayáis ahorrado, yo tengo por aquí muchísimas piezas LR que dar de comer para estos equipamientos, y aparte, pues las piezas LR que no vaya a utilizar, seguramente, si también hay actualización de ese estilo, empezaré a utilizarlas para crear equipamiento, o crear accesorios, aunque yo creo que eso me debería esperar un poquito más, para poder garantizarme que sea más, que tengamos más facilidad para crear equipamientos, porque creo que eso no lo van a meter aún, aunque ojo, no he terminado de leer, quién sabe, en fin, esa actualización me parece increíble, al final poder mejorar nuestro equipamiento a mí me parece muy, pero que muy interesante, así que iremos viendo, Dust of Light System, es decir, polvo de luz, un nuevo sistema, que a la hora de destruir equipamiento, vamos a poder conseguir un material adicional, que sería Dust of Light, en este caso, este material nos va a poder permitir comprar otro tipo de materiales relacionados con lo que vendría a ser el equipamiento, ya veremos qué es lo que nos ofrece, pero bueno, todo esto os lo comentaré más adelante, y ojo, lo más importante de esta actualización, por fin tendremos el real-time PvP Friendly Match, vamos a poder retar a nuestros amigos a echarnos PvPs, a mí esto me encanta, de verdad, ya sabéis que os lo llevo diciendo mucho tiempo, que es la actualización que necesita Black Clover Mobile, así que espero que, bueno, el modo de juego como tal no tarde muchísimo en llegar, ya sabéis que está en beta en JP, y aquí ya tenemos lo que serían los primeros enfrentamientos Friendly Match, sin baneos, sin nada, pero bueno, bastante interesante. Por otro lado, optimización del juego, la probabilidad ha sido ajustada a la hora de crear equipamiento, ya lo estamos viendo por aquí, cuando utilizamos 3 equipamientos LR en el equipamiento, a la hora de hacer equipamiento, pasamos de un 1% SSR, 4% UR y 95% LR, maravilloso. Tendremos en el Squad Boss nuevas dificultades, ojo, esto es lo que os estaba mencionando, en el Squad Boss tendremos nuevos niveles de dificultades, con drops potenciales, de, ojo, cuidado, piedras de encantamiento o de mejora random, unas cajas de piedras random. Interesante. ¡Ah! Tendremos el ajuste del playtime, es decir, por simplemente estar jugando durante 2 horas al día, vamos a poder conseguir más recompensas de las que conseguimos habitualmente, lo cual es maravilloso. Se añade a la tienda un nuevo ítem, que esto es lo que no sabía que era lo que era, que es la piedra de transformación de atributo, no sé exactamente a qué se refiere esto. Vamos a poder conseguir en la pieza de magos nuevos tickets SSR en la tienda de magos. En la tienda de destruir las cartas también vamos a tener nuevos ítems, veremos qué es lo que se nos ofrecen. Tendremos el ajuste de la tienda para la Season 5. En la Squad Shop tendremos nuevos ítems, que es lo que os estaba mencionando antes. Y luego en la tienda de World Shop, que esto es lo que os había mencionado, Travel Guide... ¡Ah! Vale, esto es simplemente que no tengamos que ir hasta cada uno de los NPCs para poder comprar, es decir, directamente desde este menú podremos comprar todas las cosas que están en cada una de las ciudades. Esto es maravilloso. Aparte de eso, los magos y Skill Page Summon Tickets o Random Tickets han sido eliminadas. ¡Ah! Vale, esto es a la hora de abrir tickets, simplemente los tickets que te encuentras en tu inventario y tal, que los abres. Normalmente te sale un nuevo mago, se ha unido. Pues bueno, ya no te va a salir eso, directamente te saldrá el mago y ya estaría. Que eso es un pequeño... una pequeña baiteada, la verdad. En fin, gente, estoy muy, muy, muy hypeado con esto, de verdad. Espero que estéis tan hypeados como yo, porque esta actualización, de verdad, sí es la que buscábamos. Voy a sacarme un SSR aquí. Voy a sacarme un SSR. La mesa tirada gratuita, que me voy a sacar un SSR. Bueno, igual no. En fin, gente, como siempre, un placer. Black Clover Mobile sigue mejorando a pasos agigantados y espero que lo sigáis apoyando así como estáis apoyando los vídeos. ¡Muchas gracias por todo! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!